¡Apesta fin de semana y que comience la conferencia de prensa! ¡Claro que sí! Muy bien, Mariana Echeverría, sé que estás con el público y hay varias preguntas que hacer, así que adelante, por favor. Faisi, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué opinas de la señora antivacunas que se puso a la mer de todo en el supermercado para según ella verificar que no hay peligro del COVID? Lo primero es que no creo que se haya puesto a la mer de todo, pero lo que sí vi que lamió, por favor, corran video, bolsas, mucha sonrisa, mucha alegría, lamiendo de todo y todo para demostrar, según ella, que no hay peligro de contagio de COVID. Mire, tal vez no se contagie de coronavirus, pero de que hay peligro al estar lamiendo lo que han tocado cientos de manos, no lo hay. Nada más para darnos una idea, ahí les va. Ahora, la estadística, no yo, la estadística dice que solo el 27% de la población se lava las manos después de hacer pipí. Y al 57% le cae en las manos la gotita traicionera, en las manos y en los dedos, sí. Y solo el 42% se las lava después de hacer poguis. Además, el 38% a la mayoría se les rompe el papel mientras se limpian. Sí, de hecho. No, y luego es horrible tallarse los ojos, ¿eh? Porque luego te empiezan a llorar también, entonces un papel para una cosa y otra. Pero esto es estadística pura. Ustedes me podrían decir, bueno, Faisi, no toda la gente del súper acaba de ir al baño. Ok, tal vez no. Pero nuevamente nos vamos a las estadísticas que nos indican que solo el 2% se lava las manos después de hacer cosas asquerosas, que no implican ir al baño, como rascarse la entrepierna, rascarse la rayuela, sacarse los mocos, hacerlos bolita y aventarlos lejos, meterse una llave en la oreja y sacarse la cerilla suficiente para hacer un par de veladoras. Así que mientras la señora antivacunas pensaba que estaba lamiendo solo una manija y que el COVID no estaba ahí, hay una alta probabilidad de que estuviera lamiendo orina, heces fecales y sudor de ingle. Y esto no lo digo yo, son estadísticas, lo dice la ciencia. Obviamente, todo el mundo se le fue encima, no porque ponga en riesgo su salud, sino porque estaba veando todo el súper nada más para hacer su videíto. Todo salivado, todo moqueteado. El pretexto de la señora es que no debemos vivir con miedo y que hay que disfrutar la vida. Las pequeñas cosas, la lluvia que cae sobre el pasto, el aroma de las flores por los campos y el sabor de la caca ajena en los carritos del supo. ¡Qué horror! Yo nada más pienso en eso y mira... Faisy, yo no sé por qué te da tanto asco si peores cosas te has metido a la boca. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Tuve que decir tú que sabes, pero no, sí sabes. Vamos a la siguiente pregunta, Mariana Echeverría. Oye, Faisy, y sobre el chavo que se quedó dormido en la fila de la vacunación, ¿qué opinas? ¿Cómo que voy a opinar? Pobre güey. Véanle nada más esa cara de, quien no sabe ni dónde está, por favor, la fotografía. Vean nada más al pobre. Eso fue como cuando te quedas dormido en el camión y se te pasa la parada. Es horrible despertar y ver un letrero que dice, bienvenido a Teoloyucan. ¿Qué? ¿Qué, nunca les ha pasado? No. ¿No saben dónde queda Teoloyucan? No, pues yo tampoco, pero dicen que es súper lejos. Ahora que lo pienso, eso no le hubiera pasado al pobre si tuviera el superpoder de mis tías. Esas señoras se despiertan de la nada justo en el lugar donde se tienen que bajar. Parece que tienen una alarma integrada. Están profundamente dormidas y de repente de la nada gritan, bajan. ¿Cómo le hacen? Y hablando de alarmas, ya se iba a dormir si hubiera programado una, ¿no? Que a lo mejor sí lo hizo, pero si es como yo que dice cinco minutitos más, seguro ahí fue cuando valió. Y esos cinco minutitos se convirtieron en cinco horas desperdiciadas. Dos horas de sueño y tres del tiempo que seguramente tuvo que esperar para que le pusieran la vacuna. Porque cuando despertó su peor pesadilla se volvió realidad y vio una fila enorme antes de él. La neta sí se vio bien, güey. Si no pudo quedarse despierto, no me imagino cómo le fue con los efectos secundarios de la vacuna. Esa cosa después de tres horas te tumba y ahí sí te quedas dormido involuntariamente. Empiezas con escalofríos, luego dolor de cabeza, después te mareas. Y cuando menos te das cuenta estás a punto de ir a la luz y hasta ves que un letrero que dice ¡Bienvenido al mundo reptiliano! Bueno, no tanto así, pero sí es fea la primera noche, ¿no? O sea, uno sí la pasa mal. Que por cierto, ¿cómo les habrá ido a los reventaditos con la vacuna? Eso sí duele, ¿verdad? Ah, pero ¿qué tal andaban de covidiotas en sus fiestas clandestinas bailando la tusa? Ahí sí nadie se quejaba, ¿verdad? Además, en la tarde todos estaban subiendo su video con el hashtag vacunarse salvavidas y en la noche todos más muertos que un panteón. La buena noticia es que solo fue un rato el que tuvo que esperar y seguramente sí se pudo vacunar. La mala es que los memes que le hicieron son para siempre. Aparte, ¿qué feo es quedarte dormido y sentir que te están metiendo algo? ¡Ay, caray! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Mariana! ¡Yo no sé! ¿Qué pasó? ¿O sea que ese esposo tuyo es el portero para todas? ¡No! No, vamos con la siguiente pregunta, cheverrija. Hola, Mariana. Hola, Faisi. ¿Qué opinas de los rumores de que Jennifer Aniston y David Schwimmer tienen una relación? La verdad, no culpo a David. ¿Quién no se enamoraría de Jennifer Aniston? Es más, ya se había tardado en confesar su amor. La verdadera pregunta es, ¿qué le vio ella a él? Porque según los dos dijeron que cuando comenzó Friends, ambos estaban enamorados, pero no podían hacer nada al respecto, porque en esos tiempos, tanto ella como él estaban en una relación. Y una relación se respeta, ¿no? A eso yo le llamo respeto mutuo. No que ahora les dices, tengo novio o novia, y te contestan, no importa, no soy celoso. Nada más le falta darte el collar de bienvenida para ser parte del ganado. Como tú comprenderás, Mariana Echeverría, bendito Dios, ya te casaste. Pero la neta, en el caso de ellos dos, sí hubieran andado. Porque pobre Jennifer, de haber sabido que Brad le iba a salir con su chistecito llamado Angelina Jolie, no, mejor le hubiera dado el sí a David. Además de rating, se hubieran quedado con un partidazo. ¿Ven por qué es mejor quedarse con el güey de las tres Fs? Para los que no saben cuál es, es el que es feo, fuerte y formal. Como yo, solo que en lugar de la primera, la sustituimos porque yo soy feo, fuerte y formal. Ahí está. ¿Qué? ¿No qué? ¿Qué equivocado estás? ¿De qué? Tú tienes más de tres Fs. ¿Cuáles son? Flacucho, Facilote, Fantoche. ¿Fantoche? Y Flácido. ¡Muy bien! Con ese muy atinado comentario, comenzamos. ¡Faisy Night! Que si te perdiste algo del programa, pues corres a YouTube. Que si quieres ver material exclusivo, pues corres a YouTube. Que si quieres ver cosas que te perdiste, pues corres a YouTube. Suscríbete al canal de Unicable en YouTube y no te pierdas los mejores momentos de Faisy Night. Y bueno, nos vemos también por Unicable, porque se pone bueno. Y luego, ya cuando te lo permites. O si quieres repetir, o sea, suscríbete a YouTube siempre.